Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos vean lo que vamos a manejar Vamos a llevar este bonito Kenworth T-800 y lo haremos amigos con estos tres contenedores Estos remolques de esta cheve, vean aquí está, no se si se alcanza a ver amigos, no se si alguien la conoce Pero vamos a llevar este camión amigos, está larguísimo y vamos a ir saliendo vale, vamos a salir por acá de este lado Estamos en, me parece que estamos en Zacatecas vale, así que hay que tener precaución por aquí amigos Porque es una carga bastante grande, cuidado, aguas, casi me lleva el de bimbo Me voy a tener que abrir amigos hasta acá miren, como si entrara aquí a la Pemex y luego de aquí vamos a girar vale Porque es una carga muy muy grande amigos, está demasiado 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 grande Vamos por acá girando, vamos girando completamente todo, todo, todo amigos Espero, espero pasar atrás eh, la verdad es que si espero pasar amigos, a ver vamos despacio Vamos haciendo por acá la maniobra y justo salimos y ahora hay que acomodarnos sobre el carril Ahí está, ponemos acá la segunda, es una carga bien pesada eh, aquí estamos en tercera Vámonos a la cuarta y ahora sí amigos, fuga Es una ruta de aproximadamente 300 kilómetros, así que si está un poco lejos vale Pero vamos a pisarle vale, vamos a pisarle bastante eh, por acá metemos la octava, perdón la sexta Y amigos vamos para eh, aguascalientes vale, vamos a ver si podemos llegar hasta Ojuelos Que es como que el destino final Pero vamos a ver si lo logramos porque la ruta amigos de momento es pura subida Y vienen unas curvas que están muy complicadas adelante Vamos a ir viendo como se comporta el trailer, vean nada más Vean nada más que bien se ve nuestro camión Vamos a darle chance a este compa de que baje Ahorita vamos a ir aplicando amigos, freno de motor En la bajada amigos, en la bajada la aplicamos vale De momento como es subida pues requerimos toda la potencia Miren cuidado con este autobús que venía bajando por acá de otra carretera Esto es otra carretera ¿no? Si amigos efectivamente por acá hay otro Ah ya entiendo, es que aquí como la curva es muy cerrada Dividen los carriles ¿no? A ver vamos girando, vamos girando amigos, vean nada más Tremenda, tremenda curva Tremenda curva que nos tocó pasar por este lado Y miren por aquí es donde bajan los del otro carril, ya vieron De ese lado Cuidado porque por acá están infraccionando amigos a este brother Ahí está, metemos ahí la sexta No, vamos a bajar a quinta Bajamos a quinta amigos y sigue siendo subida Sigue siendo pura subida Me gusta mucho como se ven los trailers O sea los remolques color verde Vean, creo que luce bastante bien ¿no? Creo que luce súper bien amigos La combinación de verde y blanco Ahí ya estamos sobre la sexta Seguimos avanzando amigos Nos quedan por acá 260 Más o menos, 260 kilómetros Venimos a 60 nada más A 60 kilómetros por hora Les digo que la carga es muy pesada amigos Son tres remolques llenos de cheves Vean Y es que amigos además es viernes, ¿sí o no? ¿Sí o no que es viernes? A ver, por aquí ahora sí viene la bajada amigos Vamos a aplicar freno de motor A ver, freno de motor amigos Uy, tremenda bajada Atentos a esta zona amigos Que nos toca ir bajando Con el camión triple Vean nada más que chulada Ahora por acá también Uy, ojo eh Ojo que son curvas demasiado Demasiado, demasiado cerradas Vean la última caja amigos Cómo van por ahí saliéndose Cuidado adelante que me salgo también Atentos ahí adelante amigos Que casi me salgo del camino Ponemos por acá la séptima A ver, ahí estamos en séptima Y vamos aplicando freno de motor ¿Vale? Puro, puro freno de motor Eso, miren nomás A ver, de este lado De este lado que tal luce Ahora sí, por aquí yo creo que le podemos dar velocidad Vamos a pisarle amigos Vamos ya sobre la octava velocidad Un poquito más de freno por acá Vamos despacio, despacio Porque amigos siento que me puedo voltear Porque como traigo mucho peso amigos Siento que esto se puede voltear ¿Vale? Así que vamos por acá guardando distancia también Con los que vienen enfrente Allá al frente alcanzo a ver unos compas Que vienen bajando también Vamos a guardar distancia con ellos Más freno de motor Eso Y tal vez un poco más de freno de motor Eso amigos, eso Ahí está, listo Vamos amigos Vamos reduciendo la velocidad Y vamos modulando también amigos La distancia, ¿vale? Déjeme checar si por aquí puedo rebasar Ahí va el primer rebase amigos Con este camión triple Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos amigos Rebasando con nuestro trailer amigos Con nuestros tres remolques Vean nada más Qué largo es, eh O sea, vean Vengo con estos dos Estos dos vehículos a la derecha Y ni aún así amigos Se hace el mío ¿Saben? En cuanto a distancia En cuanto a longitud Vean nada más Vean nada más Qué chulo Por acá hay que tener precaución amigos Porque me parece que vamos a llegar Perdón A una desviación Y tenemos que girar a la izquierda ¿Vale? Entonces a ver Voy a frenar un poco Estamos llegando un poco al lado Estamos por acá Llegando un poquito amigos Y aquí tenemos que girar a la izquierda ¿Vale? Así que frenamos un poco Vamos reduciendo por acá amigos Reduciendo Reduciendo Es que además hay un tope Hay un tope de este lado justamente Y este compás se frenó en seco amigos A ver Miren ahí adelante Donde está el cruce Uy ahí va a estar bueno Ese sí que va a ser un gran reto Vamos a ver cómo pasamos amigos Esa zona ¿No? A ver Amigos Aquí adelante Vamos a hacer maniobra ¿Vale? Vamos a girar a la izquierda Con este camión súper largo Vamos a ver si lo logramos Nos tenemos que abrir hasta acá Y ahora hasta acá amigos ¿Vale? Ahora todo, todo, todo Giramos completamente Bien pegado a la banqueta Súper pegadísimo a la banqueta Eso Tope Ahí pasa el tope Vamos a ver cómo va el último remolque Pasó súper bien Ahí estamos Ahí estamos Por acá Otros dos topes Dos topes Perfecto Y otro más amigos Un tope más Ahí pasamos el tope Bien Aquí me tengo que abrir Uy ojo Está muy pegada esta barda A ver voy a esperar a que pasen estos brothers Ahora sí Nos abrimos hasta el carril de este lado Es que miren lo que tengo que hacer amigos Miren hasta donde me tengo que abrir Porque atrás estaba la barda Y no le quiero dar la barda ¿Vale? A ver pasamos bien Listo Ahí está Creo que me abrí de más Pero bueno Más vale que sobra que falte ¿No? Ahí estamos 40 la máxima Vamos a levantar unos 60 kilómetros por hora Por acá creo que Tenemos que tomar Otra desviación Uy esta me preocupa Esa desviación que viene adelante amigos Me preocupa un poco Porque es un poco más cerrada ¿Vale? Que de hecho ahorita tenemos que tomar carretera A ver Ponemos acá la octava Frenomotor Hacia este lado Entonces vamos a hacer como un pequeño rulo A ver Vamos a ver como va a estar la maniobra ¿Vale? Estamos llegando aquí a Jalpa Llegando a Jalpa amigos Y tenemos que salirnos justamente En este rulo ¿Vale? Vamos a subir por acá De este lado Así que vamos por aquí Despacio Salimos por acá amigos Entramos al rulo A ver Vamos a entrar al rulo ¿Vale? Voy entrando al rulo Uy cuidado Cuidadito Épale Ey 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 ¿Qué le pasó al trailer amigos? ¿Qué le pasó al trailer? Si salimos Si salimos Si salimos Vamos 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 A ver A ver A ver Amigos ¿Por qué se patinó el trailer? A ver Espérense Vamos a repetir maniobra Vamos a repetir la maniobra Uy ojito ahí Amigos Lo tuve que colocar aquí Porque vamos a repetir la maniobra Es que no sé por qué aquí Como que dejaron aceite tirado o algo O será que entré muy rápido Creo que entré demasiado rápido ¿No? Bien Como que aquí patinaba un poco Aquí patino un poquito Así que hay espacio Y ahora sí A tomar el rulo amigos Tuvimos que repetir la maniobra Lo siento Bien Aquí me tengo que abrir de más Hago así con la federal Dame chance federal Que vengo subiendo Ahí está Perfecto Listo Ya ven Les dije que me preocupaba esa parte amigos Y nos accidentamos un poco Pero no pasa nada Afortunadamente todo bien Fue un motor Eso por acá viene Otro Otra vuelta amigos Nada más que esta es continua Aquí es una glorieta Vamos entrando aquí a la glorieta Cuidado los que Los que se van a meter ahí Cuidado con los que se van a meter De ese lado ¿Vale? Bien A ver Por acá no Y es de este lado Ahí está Ahora sí amigos Fuga Vamos a darle velocidad ¿Ok? Quiero encargar el trailer amigos Porque acá adelante viene una subida Entonces requerimos mucha, mucha potencia Miren ahí al fondo Esa montañita que se ve al fondo amigos Es la que tenemos que subir ¿Vale? Así que vamos con todo Vamos, vamos, vamos Eso Aquí pasamos por este puente Perfecto Uy, zona de curvas Atentos que ahí nos indica amigos La zona de curvas Adelante Vamos, vamos, vamos No sé si pueda rebasar Es que vienen muy lentos Y no quiero perder el vuelo Amigos A lo mejor rebaso a este brother Solo a este Y es que aquí ya le tengo que frenar Porque viene en curva ¿Vale? No, de una vez también me lo voy a rebasar Se frenó muchísimo Amigos Vengo rebasando con este trailer triple Vean nada más Vean lo que estoy haciendo Ahí está Ya vamos a regresar al carril Y no sé si me aviente otro rebas aquí Es que ese autobús también viene medio lento A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Poco a poco Ojo 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 que se frena Ojito con el autobús amarillo que se frena No te frenes brother No me puedo frenar aquí Me lo voy a llevar amigos Me lo tengo que llevar Porque si no No puedo Uy ojo Ojo adelante viene el de esta feta bajando Viene el trailer de esta feta amigos Vamos a rebasarlo Uy que bueno que se frenó eh Yo creo que el de esta feta amigos Ese que está ahí A ver Vamos a ver si podemos pasar aquí los dos A ver Despacio Me tengo que abrir hasta acá amigos Hasta acá Hasta acá Eso Ahí pasó Apenas eh Muy justo Pasó demasiado Demasiado justo Vean Es que es un trailer amigos Larguísimo El que traemos el día de hoy Es un camión impresionante Ponemos acá la sexta Muy bien A ver Déjenme chocar por acá amigos La curva Vale Vamos a Estar súper atentos aquí en la curva Y a ver Freno Eso amigos Vamos para Aguascalientes Vale Vamos para Aguascalientes amigos Ya estamos cerca Estamos aquí en Calvillo Vale Pero tenemos que ir hasta la capital Vale A ver Metemos por acá la séptima Eso Muy bien Vamos a frenarle Porque estamos llegando a Calvillo Justamente A ver Le vamos a bajar una más A ver una más Híjole Es que estos compas Se frenaron muchísimo eh ¿Vieron cómo me frené? A ver Vamos por acá A ver Espérense Espérense No Le voy a ir derecho Porque siento que aquí amigos No la voy a librar Siento que está muy angosto Vámonos 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 derecho Vámonos derecho amigos A ver si más adelante me puedo salir Por acá ponemos la quinta O si no miren Es que me manda por el libramiento Pero yo creo que por aquí Por el pueblo Si podemos pasar O sea A pesar de que es un camión largo No hay tantos cruces Saben No hay tantos cruces Así que voy despacio Miren Por acá estamos pasando Por el centro Listo Vamos 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 Eso Y ahora si ya estamos Hacia la salida Hacia la salida del pueblo Perfecto A ver un poquito más de freno Freno motor Me suena excelente Ese freno motor eh Hay que tener cuidado Con los que se van incorporando Déjenme cambio de carril Al carril izquierdo Eso Déjenme checar por acá Los espejos Y aquí se cierra el carril A ver si le ganamos El de tiendas ley Amigos ¿Le ganamos el de la ley o qué? Pues yo creo que si lo voy a ganar Pero con rebase Amigos Vamos a rebasar por acá Venimos rebasando Al de la ley Vean Yo traigo un camión triple La verdad es que El camión que traigo yo Es muy pesado Pero aún así amigos Lo vamos rebasando Vean nada más Qué chulada de tráiler Qué chulada de tráiler Amigos Tenemos hoy El poderosísimo T800 ¿Vale? Tenía rato que no manejaba Este camión amigos Me gusta muchísimo El T800 Creo que luce excelente Está súper guapo El tráiler Vamos 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 Pura subida Pura subida amigos Pero este camión Reacciona súper bien Este tráiler amigos Reacciona excelente Vamos a verlo Por la parte de enfrente Una verdadera chulada amigos Se merece uno de estos La neta La neta sí se merece uno de estos A ver Por acá amigos Estamos llegando ya A Aguascalientes Vamos a ver Cómo va a estar la maniobra Porque es un poco más adelante Tenemos que atravesar Un poco la ciudad ¿Vale? Así que vamos activando Frente motor Porque aquí es pura bajada Antes de entrar a la ciudad Frente motor Eso Perfecto Y luego giramos a la derecha ¿Vale? Más freno motor Eso Eso Vamos despacito ¿Vale? Despacito Porque adelante hay un cruce Y exactamente Tenemos que girar a la derecha Miren ahí donde están dando vuelta Esos camiones A ver Voy despacio Voy despacio Es vuelta continua ¿No? Y este bro ¿Por qué se frena? Dale 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 Aquí giramos amigos Aquí vamos a hacer el giro ¿Vale? Aquí vamos a hacer Nuestro giro Hasta acá amigos Vean hasta donde me estoy abriendo Para que el último trailer pase bien Listo Perfecto Ahora Hay que estar viendo amigos Muy bien los espejos Porque por aquí es donde se hace la maniobra ¿Vale? A ver Voy despacio Vamos despacito amigos Uy no 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 Llevo Llevo prisa Llevo prisa Llevo prisa Llevo prisa Me llevo el semáforo Amigos Nos llevamos el semáforo Yo lo vi verde Listo Ahí está Ponemos la quinta Correcto Nada más que si hay un buen de tráfico aquí en la ciudad Miren acá está la central de autobuses Vamos a incorporarnos de este lado Ok despejado A ver Frenito Ahí está el verde Pero me tengo que salir aquí de este lado A ver Que me cambio de carril Porque nos tenemos que ir sobre la lateral Nos vamos por toda la lateral amigos De este lado Tomamos la salida Justamente aquí Justamente aquí amigos Ahí está Perfecto Y tenemos que entrar aquí amigos A esta bodega Pero creo que la entrada es por la derecha A ver Vamos a ver Si efectivamente es por acá amigos Es por este lado Así que vamos girando Vamos girando Vamos girando Completamente Y es aquí amigos Es aquí Uy no no Nos tenemos que abrir más Vale A ver aquí vamos a hacer un poco de maniobra Vale Vamos a hacer un poco de maniobra amigos Porque El camino es muy grande Y tiene que entrar completamente Vale Esto tiene que entrar completamente Vamos a ir con la camioneta Otra vez reversa Y otra vez giramos Vale Ahí debe de entrar amigos Vale Debe de entrar Es un espacio muy reducido la verdad La verdad que si está muy muy reducido el espacio Pero yo creo que si entra Vamos chequeando atrás amigos A ver como va Como va por ahí Ok Bien ahí está Ahí se ve mucho mejor Nos abrimos hasta acá Y ahora todo así De este lado Vale Todo todo Así de este lado Vamos Cerrando muy bien El trailer Por aquí Última caja Pasó Pasó perfecta Y lo tenemos que dejar amigos Pegado A esta pared Vale Pegado a esta pared Así que vamos a acomodar esto Uy Estaba un poco de desnivel Uy Atentos Atentos amigos Atentos Yo creo que lo vamos a dejar como por ahí Porque si se está ladeando demasiado Se está ladeando muchísimo Y pues nada amigos Si les gustó este viaje Pueden dejar uno de estos O uno de estos Pásenle este video a algún amigo Que también le gusten los trailers Los camiones Les dejo una ruta más por acá Y si quieren ver más videos Así piquenle de este lado Vale Cuídense mucho amigos Los veo en el próximo viaje Adiós Bye bye